que encierra la vida de Luis Miguel, a pesar de que él tiene muchos misterios, creo que es el más importante porque nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad absoluta de qué pasó con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel y si incluso el mismo cantante sabe qué pasó con su mamá. Hemos hecho una investigación con algunas personas muy cercanas a la vida de Luis Miguel desde que era niño para ver si podemos obtener esa respuesta que tal vez ni el mismo cantante tiene. Vean esto. En el año 2008, Marilena Salinas le preguntó a Luis Miguel qué tan difícil había sido estar alejado de su madre por tanto tiempo y si había logrado tener algún contacto con ella. Estoy. No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen y es algo de los temas que siguen estando dependientes. Pero bueno, yo creo que es algo que en su momento podré superar. Ha pasado 34 años desde la última vez que alguien vio a la madre de Luis Miguel. Fue su padre Luisito Rey en España. Desde ese momento nadie supo más de ella y muchas son las versiones que hoy día se manejan sobre lo que realmente pasó con Marcela Basteri. En Argentina existe una mujer que las primas de Marcela creen que sea. Nosotras pensamos que es Marcela Basteri la que está en el hospital acá en Argentina. Porque bueno, le he mostrado fotos que tienen los lunares particulares que tenía mi tía. Mi hermana ha comentado de que mi papá le ha saltado un árbol a mis tías con una soga y ella le dijo no con una soga, no con un elástico. Y era verdad, mi papá la saltaba en Italia con un elástico y no con una soga. Entonces, todos nos quedamos como sorprendidas porque eso solamente lo sabíamos de la familia. Ella no tenía por qué saberlo. Esta mujer la encontró el periodista Luis Ventura en las calles de Buenos Aires en el estado de mendicidad. No era una mentira visual. No era una mujer de calle. Por su piel, por su cultura, por su manera de vestir. ¿No crees que si Luis Miguel con todo el poder que tiene ha movido cielo y tierra para saber dónde está su mamá? A lo mejor a Luis Miguel no le conviene que aparezca una mujer que cuente la verdadera historia de un montón de cosas. De qué manera desapareció, por qué estuvo sin aparecer, por qué se volvió, por qué llegó a esta instancia de degradación, ¿no? El problema es que esta mujer está registrada con un nombre que no es Marcela Basteri y como una mujer que desapareció en Cádiz, España, y llegó a Argentina sin saber cómo. Para Lucía Miranda, esposa de Hugo López, quien fue manager de Luis Miguel en la época que desapareció su madre, esto es una locura. Yo lo único que sé, y me lo dijo mi marido antes de morir, que su mamá había fallecido. Y yo sé todo lo que él ha hecho y todo lo que ha buscado, inclusive por toda Europa, en Italia, se buscó en varios pueblos que se decía que estaba. Me acuerdo que se buscó por cielo y tierra, se puede decir, por toda Europa, con Interpol. Miguel Antana fue director de la Interpol en México, amigo de Luisito Rey, cuidaba de Luis Miguel y toda la familia. Y cuenta cuál fue el papel que jugó la Interpol en este caso. La gente que venga a la Interpol tiene que ver una ficción de un juez y por relaciones exteriores. O sea, no había nada de eso porque hubieran hecho con él, ¿no? Nunca hubo eso. Aparentemente, Miguel solucionaba cualquier problema que tuviera Luisito Rey, Luis Miguel e incluso Marcela. Por eso dice que cuando habla, lo hace con fundamento sobre lo que pudo haber pasado con Marcela. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue y con quién? ¿Sabe realmente Luis Miguel lo que pasó con su madre? ¿Qué ha pasado en los últimos días con la mujer en Argentina que podría cambiar esa historia? La respuesta mañana, en el Corte de la Flaca. Fíjate Raúl, son varias incógnitas interesantes. Miguel Altana es una persona que pienso que se lleva en Argentina. Puede dar un giro increíble a favor de Luis Miguel porque han tomado unas determinaciones que no se esperaban en los últimos días. Raúl. Sal です. Pero eso es contenido que te puso la información. Piñe. Piñe la tuy 1989 electrónica. Piñe. Piñe la tuya.